Yo soy más bueno que un trago, que un trago he buscado de ron Yo ni siquiera le he hablado y le rompí el corazón Yo soy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo soy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo bailo más bueno que el mismo chayán El cuerpo de Ricky me llega al talón Yo canto más lindo que Alejandro Sanz Me siento más duro que la situación Yo soy el monstro del Twitter, Rubirosa en el Facebook Y alcanzo a Justin Bieber con visitas en YouTube Tengo más dinero que Romeo y Don Omar Y como Sammy Sosa mi belleza es natural Yo soy más bueno que el trago que el trago he volcado de ron Yo ni siquiera le he hablado y le rompí el corazón Yo soy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo estoy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo soy el malito en todo A mí me quedo chiquito William Levy me anda huyendo De que vi este bomboncito Yo soy el malito en todo A mí me quedo chiquito William Levy me anda huyendo De que vi este bomboncito Yo soy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo estoy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Y a to' la jeva la tengo asfixia hacia Porque soy lindo, yo soy el pom 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 Yo soy más bueno que el reta tan 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 Yo soy más bello que el poro pom 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 Yo ni siquiera le habló Y le rompí el corazón Este video llega a ustedes gracias a Ochoa Finauto, resuelve ya Y Agua Cascada, calidad embotellada Y recuerda, suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!